Atención, este viernes 8 llega el Tsunami a Mostazal Y ella vino donde mi, no te supieras que lo quería sentir Yadiel, el Incomparable No se vayan para otro lado, quédense en el refugio, que te lo dice el Incomparable El Tsunami, Yadiel, el león del área sur, la bestia No lo olvides, este viernes 8 llega el Tsunami a Mostazal Y solo lo tiene Refugio Club, Yadiel, el Incomparable Refugio Club, Independencia, 399, San Francisco de Mostazal Te esperamos